Instituciones junto a la gobernación realizaron un simulacro de desobocamiento de un incendio forestal. Sin embargo, los expertos de la unidad de bomberos de Braishag manifestaron que Tarijan no se encuentra preparada para ayudar a sufocar un incendio de magnitud. Por lo que faltan cursos de orientación básica y la dotación de insumos para atender estos siniestros. ¿Están preparados para ayudar a los voluntarios, a la policía boliviana? En un incendio creemos que la capacidad todavía es reducida, necesitamos más apoyo, tanto logístico especialmente, han visto que las herramientas son a veces insuficientes. Y no solamente es también comprar herramientas, sino también mantenerlas y entrenar a la gente, porque muchas de las herramientas se nos olvidan porque la gente no sabe estar. Así de esta manera se busca preparar a jóvenes y poder atender los incendios. El incendio que ha habido aquí en Tarijan es una buena experiencia aprender y quizá para otro futuro estar preparado. Es importante estar preparado para esto, para apoyar también a los bomberos en la situación que hubo aquí anteriormente en la cuesta de Sama. Ayudar, saber, digamos, un conocimiento previo de la idea, cómo apagar un juego, qué equipos necesitamos, las consecuencias que tiene por ser un bombero forestal también.